Y a partir de este titular, le vamos a preguntar a Gustavo qué piensa de esto. Somos más que amigos, o éramos. Gustavo Becerra y María José Quiroz se sinceraron sobre los rumores de romance. Aquí te pasó, Gustavo, que ustedes eran amigos y tuvieron una relación. ¿Qué piensas tú de este estudio? Se puede ser amigo y tener una relación, al final no funciona. Nosotros somos amigos, muy amigos hoy en día. Tuvimos una fur. Una fur. Un tatangón. Y lo pasamos bien, qué sé yo, todo bien. Y nada, seguimos siendo muy amigos. Ya, o sea, se puede. Se puede mantener la amistad después de una relación. Ya, el tema que tú después te casaste. Espérate, compañero, te vas a dar cuenta. ¿Y toda la relación partió con una amistad o fue así fulminante? Partió con una relación de trabajo. Una relación de trabajo. De ahí surgió una pequeña amistad que no duró mucho tiempo. Y, guau. Y cacha de represión. Y, guau. Pero vamos a dejar algo planteado. Porque de esta amistad y este affair que tuvo Gustavo con la María José. Un problema porque cuando Gustavo se casó, no la invitó a ella. ¿Por qué no? Y ella no supo. Entonces, ¿cómo sigue la amistad? A la vuelta a la pausa. ¿Por qué no? Pero teníamos, nos quedamos a hacer la pausa con un pendiente con Gustavo Becerra. Que Gustavo tuvo con una amiga, María José Quiroz y colega. Una relación. Eso se da mucho. Se dio acá también en el programa. La Carola. Nosotros dos, digamos, con la Carola también nos pasó. ¿Qué cosa? ¿Qué nos pasó? Que trabajamos juntos, po. Ah, trabaja. Pero nunca hemos tenido una relación amorosa. Por favor. No, 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 no. Venga. Y tampoco ningún tipo de relación que haya sido. ¿Por qué ustedes siguen haciendo televisión de los años 80? Mintiéndole al público. Él está mintiendo. Díganle la verdad. Oye, yo, mira. Un hombre caballero no tiene memoria, como dijo Espinilla. Un caballero no tiene memoria. Bueno, Gustavo. Un hombre nunca olvida a la mujer que le hace sentir lo que él sabe. ¡Ah! O sea, ahí valida, ahí valida. No, 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 no. Oye, Gustavo, pero ya, y la amiga, se enojó la amiga porque te casaste, Gustavo. Sí, no, siempre se molestó. No, porque no le avisé cuando me casé. Llegué y un día ya estaba casado. Pero la verdad es que yo no avisé a nadie. No hubo nadie en el país. ¿Y a tu señora? No, no, no hubo solamente los parientes y nadie. Y después pensaste que uno debería contar si tenía, o esta relación ustedes nunca la cortaron. Lo que pasa es que como yo he tenido siempre un periplo amoroso medio... ¿Tormentoso? Tormentoso. Por tanto. No queríamos tener tanta chale, ya habíamos tenido suficiente chale. Pero ahora estás bien. Saquimos a dudas puros llorando. No, hoy en día solterito. ¿Ah, te separaste? ¿Te separaste? Me separé hace rato ya. ¿Pero no llorí? No, ¿tá? Pero no entiendo nada. ¿Y esto cuándo te casaste tú? Hace... Tres años más o menos. ¿Y cuánto hubieras te casado? Dos años. ¿Y antes cuántas veces habías estado casado? Había estado casado una vez y había tenido una hija en otra relación. No te casé de nuevo. ¿Y para quién te casas? ¿Ah, qué te casas? ¿No te casas? ¿Y ahora estás soltero o soltero? Ahora estoy soltero. ¿Y cómo es el estilo de mujer que busca Gustavo? No busca nada. ¡Ay, la típica! ¿Quién es la típica? Ya no busca nadie. Ya no busca nadie. ¿O no busca un prototipo? Gustavo, chiquilla. Gustavo está decepcionado con el amor. ¿Le pueden dar algún consejo? ¿Y la creencia? ¿Algo que lo puede ayudar a él? Oye, convengamos que igual siempre hay alguien que va y te sopla el té. O sea, digamos... Te sopla el té. Te sopla el té. A mí no me sopla el té. Es azúcar flor arriba de los calzones rotos. Siempre, siempre... Siempre hay algo. Sí. Un carillito. Por supuesto. Pero, pero... Madensa. No yo es, pero con ella. Estamos hablando de algo más concreto. De volver a... De volver a triunfar en el amor. No, 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 no. ¿O lo podrá usted querer probar en el amor? A sí, a sí, a sí. A que algo sea duradero. A que, a que Gustavo esté... No sé, por ejemplo, María José está soltera ahora. Sí. ¡Oh! ¿Cómo lo quieres juntar a toda costa? Yo soy juntario. Lo que pasa es que ustedes deberían hacer un espectáculo juntos de la amistad y el amor. Existe la amistad entre el hombre y la mujer. Existe, existe, existe. Es un show que ustedes dos juntos deberían hacer. Los dos grandes actores, porque son muy buenos actores, grandes comediantes, grandes comediantes. Y primero tienen que ser actores. Y después comediantes, maravilloso. 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 Sería interesante. Y después... Y en Camarines, antes de salir del escenario, su piquito. Yo también tengo varios shows. Y de repente, por ejemplo, vamos a estar en el... Vamos a estar junto con Cur en el Mansolote el 18 de septiembre. ¿Y quién le mata en ese Mansolote? Está... No, somos tanto en realidad. Solamente el culo. Mansolote, somos te. Ya. Pero por ahora, hoy día estás en Antofagasta. ¿Dónde? Estoy en CAI, en Restobar, en Antofagasta. Y mañana voy a estar en Calama, en Sublimed. Ahí está lo de Calama de mañana. Así que, amigos de Antofagasta, hoy en CAI va a estar Gustavo Becerra. Y, amigos de Calama, mañana, ahí como aparece, va a estar con su stand-up en Sublimed. Así que... Y hablo de los fracasos amorosos en ese stand. Bueno. Obviamente. Harta historia, Tanita. Harta historia. Oye, y la suave, coño, ¿cuánto que quieres promocionar? Así es. Hoy día voy a estar en Antofagasta, en ECAI, Restobar. Espérate, ¿eh? ¿Está bien dormido? Antofagasta. Ahora, llego... ¿Está dormida? Ahora, ¿cómo se llama el lugar en Antofagasta? ECAI, Restobar. Y después, en el Sublimed, en Calama, el día jueves. El jueves, perfecto. Y después vienen más cosas... Ahí está, mira, ahí está el... Ese es el de hoy día. Ese es el de mañana. Mañana jueves, 7 de septiembre, 22 horas. Hoy día, el de hoy día no canse de mandar la ficha. Ah, ya. Va a estar en el de hoy día en Antofagasta, mañana en Calama. Exactamente. Qué buena. Y después seguimos la próxima semana con Club Bar y con otras cosas. Estoy haciendo dos funciones en el Teatro Las Tejas de La Pérgola de las Flores. ¡Eso! La Pérgola de las Flores, Maravillia. Pero ¿tú la estás produciendo tú? ¿Estás actuando también? Estoy actuando también. ¿Y qué personas qué hace esto? Ah, Pérgola. ¿Pérgola de la peluqueta? ¡Pérgola de la ciudad! ¡Pérgola de la peluqueta! ¡Qué bueno! ¿Y qué otras amasan ahí? ¿Pérgola de la peluqueta? ¡Pérgola de la peluqueta! ¡Pérgola de la peluqueta! Mira, mira. Vamos, para, claro. Vamos, pero por favor. Le chiquillé, le perdié, le corré de la ciudad. Con mis manos tan geniales. Es que la adaptación, la adaptación. Yo soy el urbanista. Con suena, vengo de la ciudad. Oye, qué bueno. La verdad fue una maravilla. Carmela, Carmela. Entonces, ¿dónde vas a ser tu pegada? Vamos a estar en el Teatro Las Tejas. Qué bueno. ¿Desde? 17, 18. ¿Solo 17, 18? 17, 18. Qué bueno. Es perdible. Pero vamos a recorrer, ya estuvimos en Calama, vamos a ir a la región. ¿Esto es que el resto se extiende? No, no. Yo creo que la idea de lo que estamos formando ahora es estar rodando todo el año. Esto es un evento familiar y gustado, ¿eh? Sí, es súper patrimonial la obra. No sé, siempre debería. Llamas un clásico a la cultura de nuestro país. ¿Cuándo tú le fuiste la primera vez que viste la cultura de nuestro país? Sí, colegio. Si tú llevas a los niños hoy día, les llama mucho la atención esto. Porque aparte de entretenimiento. Es identitario, es patrimonial, es cultura, es popular. ¿Tú hace rato que la venías haciendo? Sí, pues va a ser varios años. Yo creo que, voy a sacar la cuenta, unas 8 años. Más. ¿Más? Bueno, 12 años. ¿Te acuerdas que la primera vez que fue con nosotros? Canta, actor. Así que tiene todas las características. A sabores fuiste con nosotros, por primera vez.